¿Qué pasa, Yaren? No quiero volver a oír tus palabras venenosas. Vete de aquí. No digas eso, Reyyan. Seremos cuñadas a partir de ahora. Para la novia. ¿Qué es, Yaren? Un vestido de novia. Sé que te gustaría haberlo elegido tú. Pero como recordarás, te rajé el último. Acéptalo como disculpa y como prueba de mis buenas intenciones. Ah, también ha llegado esto para ti. ¿Qué me has traído? Mañana las sustituirás por otras más bonitas. Yo que tú las destruiría de inmediato. No hay que ponerse triste antes de la boda. De todos modos, Dios te ha bendecido con buena suerte, Reyyan. Con lo difícil que es. Y aunque las chicas de la ciudad siguen solteras, tú te vas a casar por segunda vez en muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo estaré pagando el precio por la breve felicidad que me hiciste sentir? ¿Cómo me gustaría que Dios no me hubiera resucitado? No quería a Yaren. Desde el principio solo dije un nombre. Y es el tuyo. Reyyan. Ya no podré confiar en ti nunca más, aunque se me pase todo el dolor que me has hecho sentir, Miran. Me robaste el corazón. Me robaste el amor. Y la felicidad. Miran. Me robaste el amor. Ojalá supieras lo guapa que estás cuando sonríes. Así no llorarías nunca más, hermana. Dios mío, por favor, hazla sonreír de nuevo. Si me ayudas a que se me ocurra una idea, a lo mejor puedo ayudarla. Dios mío, conmigo. Dios mío, demonstrates vainilla. Dios mío, conmigo me llorarías. Gracias por ver el video.